Que se lleva en la piel, en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental, se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día, River, te quedo más como te quede casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar, y si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, deje iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería